Hola amigos de Youtube hoy les traigo una promoción a mi amigo ChiroGamer530 Bueno comencemos Su foto de perfil es de un conejo animatrónico y su banner también Y están bien hechos Vamos a ver en sus vídeos Por lo que veo este suscriptor sube animaciones de FNAF Como mi parte de Koyak supongo que esa animación es para Mose Televisión lo cual está muy bien hecho Y lo demás también sube entrevistas para suscriptores Y también teorías de Five Nights at Freddy's Ahora vamos a ver en su lista de reproducción Sus vídeos favoritos son los tutoriales Preguntas y respuestas FNAF CLUSY ES 2 FNAF TOMS FNAF CLUSY ES 1 Después de todo eso no se XTXTXDDDD Bueno continuemos Vamos a ver en su información del canal a ver que tiene Descripción Hola gente como están Y bueno este canal se dedica a FNAF Y los fangames de FNAF y otras cosas Por cierto soy de Argentina Chao Se me olvidó decir algo En mi canal de Youtube lo hice el 23 de Enero de 2013 Y tengo 9887 reproducciones Bueno eso es todo Los dejo con Gabriel que es el creador del vídeo y que lo despido adiós Gracias ChiroGamer530 Bueno hasta aquí el vídeo les dejaré el link de su canal en la descripción para que se suscriban y le den likes a su vídeos Recuerden que se los dejaré en la descripción del vídeo Bueno eso es todo por hoy ChiroGamer Ven a despedir el vídeo conmigo Listo Listo Bueno si no les haya gustado este vídeo Yo soy ChiroGamer Y nos vemos en la próxima